Las memorables llegan con un temporal de declaraciones, sin sentidos y fenómenos climáticos que van a dejar inundada esta red social con puros mensajes de cariño, siguen las elecciones porque no tenemos de otra y con ella los benditos foros de candidatos y como ahora hay que escuchar a todos tenemos que tragarnos el sapo de algunas propuestas, no le pidan peras al olmo pero ni modo le toca su minuto de pena ajena, los radares no funcionan en Guatemala y es que los presidenciales han dejado los foros para mezclarse con el populacho, con tal de subir a las encuestas se la tienen que comer y tomarse fotos con la competencia pero siempre hay quien quiere crecer a fuerza de carteles, este es un ejemplo del crecimiento que estamos teniendo a nivel nacional, la que está viendo si crece reviviendo el fantasma de la guerra es Uri, presidente Manuel López Obrador, César Montes es un guerrillero terrorista y asesino convicto en Guatemala, decidimos los guatemaltecos y nadie más, cálmese señora ya nadie está hablando de esos temas, perros, la verde quiere ganarse el favor de la gente ofreciendo cuidar a los perritos, recordemos que la señora ya nos llenó de chuchos el congreso, el que está moviendo la cola como perro de lo feliz que está es Manuel Valdizón, porque su amparo contra Pineda va caminando, Pineda se está poniendo nervioso y por eso llegó hasta la reunión de fiscales de los partidos políticos para hacerse escuchar, a ver, entender cómo funciona el tema político también, creo que tengo derecho igual que todos los guatemaltecos a enterarse, bestia, la que se saltó la barda y por poco se lleva a más de un jalapaneco que asistió al jaripeo de Carlos Pina, y es que el señor acostumbraba a entrar como Juan por su casa en su finca, esta vez tuvo que salirse del salón, solo necesito hablar con mi fiscal un rato, luego le dijo a su fiscal lo que tenía que decir, por ahí hubiera comenzado, es a todas luces que están planeando, ojalá no le salga un fraude electoral, bajarse a todos los candidatos que vayan punteando para poner el más conveniente para ellos, se le dijo, no se junte con los patojos baldizón, pero necio, por cierto, y el vástago de meme, a la familia no se le toca, así de sencillo, salud jorgito, pedazo mierda, así es, basta de usar insultos, pero deberías decirle eso a tu candidato alcalde, no mi abuelo murió cogiendo, deberías entre canela, pirulo y quiñones son de los huevos que yo tengo, y mientras aquí nos llueve sobremojado, allá en el norte hasta de la lluvia vive uno, según que no había lluvia pero lluvio, shit, mira, y aquí la tormenta perfecta seguirá inundando las vías al desarrollo, pero bueno, sigan, sigan votando por quiñones, y si a usted lo echan del salón, por favor, no se enoje, shit, que saluda Ben Kei Chin.